Ramón Arturo Cáceres Vázquez, mejor conocido como Mon Cáceres, fue un destacado político que nació en Estancia Nueva Moca el 15 de diciembre de 1866. Era hijo del matrimonio de Manuel Altagracia Cáceres Fernández y de Remija Vázquez Lizardo. Su padre, Manuel Cáceres Fernández fue vicepresidente de la República en dos ocasiones, en 1868 y en 1871. Y fue un candidato a la presidencia, ya estamos hablando del año 78, pero ahí fue, se produjo su muerte, se asegura que fue como una forma de eliminarlo de la competencia de la contienda, porque tenía toda la posibilidad de ser electo presidente. Los parientes de Memé Cáceres afirman que la autoría del crimen fue de Cesario Guillermo, aunque algunos se lo atribuyen a Ulises Heró, y fue precisamente por eso que con su deseo de venganza, Ramón Cáceres se unió a su primo Horacio Vázquez para encabezar la oposición al dictador Heró, quien se mantuvo en el poder desde 1882 hasta 1899. Ulises Heró visitaba la mañana del 26 de julio de 1899 la residencia del empresario Jacobo de Lara, en busca de dinero para paliar la situación económica del gobierno. Cuando el presidente se iba de la vivienda, Jacobito, uno de los hijos del dueño de la casa, le propinó un tiro que le rozó el cuello, y cuando Lilis salía de la casa afuera, lo esperó Moncáceres, quien le propina el segundo disparo. El grupo que ejecutó Lilis se fue a San Francisco de Macorís, donde consiguieron respaldo de algunos militares y tomaron control de esa ciudad, y de ahí pasan a Santiago, donde también lograron el apoyo de las autoridades de donde salieron a Santo Domingo, con un numeroso grupo de militares que le apoyaban, lo que le facilitó la creación de un gobierno provisional encabezado por Horacio Vázquez Lajara, el cabecilla del ajusticiamiento de Lilis, quien convocó a elecciones para el 18 de septiembre de 1899. El propio presidente provisional Vázquez se negó a presentarse como candidato a la presidencia y apoyó la candidatura del general Juan Isidro Jiménez, quien era un rico terrateniente y exportador de madera de la línea noroeste y un legendario opositor al régimen de Heró. Como se esperaba, Jiménez ganó las elecciones y tomó posesión el 15 de noviembre, y tenía el general Vázquez de vicepresidente y delegado del gobierno en el Cibao, en cuya capital, Santiago, fijó residencia. Pero el gobierno de Juan Isidro Jiménez enfrentó una difícil situación económica debido a las manipulaciones de la compañía Santo Domingo Improving Company, que tenía el control de las aduanas nacionales y al caos financiero en que quedó el país tras la muerte del dictador Ulises Heró. Horacio compiró, sacaron a Jiménez, asumió Horacio, y Horacio al año no pudo resistir tampoco la situación. Moncáceres no estuvo muy de acuerdo con eso, de ahí se fueron al exilio a Cuba, donde pasaron con Moncáceres seis o ocho meses. De ahí vino por la vía de Puerto Plata, y de ahí fue escogido como candidato a la vicepresidencia con Morales Languaco por el partido Horacista. Y asumió el poder Alejandro Wossi Gil el 23 de marzo de 1903, luego de derrocar al presidente Horacio Vázquez con el apoyo de las fuerzas de Lilís. A su regreso al país, Moncáceres lanzó un manifiesto desde la ciudad de Moca el 12 de diciembre de 1903, en apoyo al gobierno, y se concentra con un grupo de generales en el Monte de Cucurucho. Desde ahí combate la revolución de Juan Isidro Jiménez. Incluso yo soy lo que entiendo que eso lo ayudó a llegar a la vicepresidencia, y luego a la presidencia, pero fundamentalmente a ser escogido como vicepresidente, porque coincidió con el momento de que había que elegir un vicepresidente, y sugirieron a él. Por esa acción, fue que ganó la confianza del presidente Morales Languasco, quien lo coloca como candidato a la vicepresidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo de 1904, que ganaron fácilmente porque fueron solos Morales Languasco como presidente y Moncáceres como vice, quienes tomaron posesión el día 19 de junio de 1904. El gobierno fue calificado como de unidad, porque fueron nombrados en el gabinete seguidores de Horacio Vásquez y Juan Isidro Jiménez, pero al poco tiempo comenzaron las contradicciones y el presidente fue obligado a renunciar. Bueno, ya en la vicepresidencia sí la cosa empezó a cambiar, aunque Morales era un hombre débil, y al año y pico se debilitó tanto que no quiso seguir en el gobierno y renunció. Entonces le tocó a Moncáceres la continuación y el completivo de ese periodo, que era hasta 1908. Desde que asumió la presidencia, Moncáceres confirmó el protectorado estadounidense y el llamado modus vivendi, que caracterizó las relaciones con Estados Unidos. Una vez instaurado en el poder, Ramón Cáceres lo que hizo fue defender el imperio de la ley. Era un hombre apegado a la ley, aunque con un estilo autoritario. Sin embargo, un elemento de salvamento histórico, si así puede llamárselo, es el hecho de que no se puede señalar un solo caso de corrupción en el gobierno de Moncáceres. En su gobierno habían figuras como Federico Velásquez, quien era el encargado de Hacienda, y era acusado de ser demasiado duro con el manejo de las finanzas, pero nadie lo podía acusar de que se adueñaba de los recursos del erario. Era extremadamente serio. Ahí no había la forma de que un centavo desapareciera de las arcas públicas. Federico Velásquez, don Emiliano Tejera, Fredo Victoria como comandante militar y otros tantos más, figuras nacionales, hombres serios de la época, preparados, intelectuales, fueron un bastión, una herramienta para que Moncáceres fuera un gobierno exitoso. Ramón Cáceres fue reelecto con la Constitución de abril de 1908, que establecía un periodo de gobierno de seis años y aplicó la ley marcial, que consistía en quitar las armas de fuego a los ciudadanos de la línea noroeste. Durante la gestión de Moncáceres se creó la Guardia Republicana, que era un cuerpo gubernamental para preservar el gobierno y evitar que los opositores se apoderaran por la fuerza del gobierno. La Guardia de Moncáceres fue concebida constitucionalmente como un cuerpo civil para garantizar el orden. Sin embargo, se convirtió con la práctica en un cuerpo militar, cívico-militar, que además de garantizar el orden, también participaba en contiendas bélicas para someter a la obediencia a aquellos que amenazaban la estabilidad del gobierno. Y también el nuevo gobierno de Moncáceres estrenaba la extensión del periodo presidencial de cuatro a seis años y se eliminó la figura del vicepresidente de la República. Pues ya él sabía lo que representaba, la amenaza que representaba el vicepresidente para el presidente. Ya lo tenía como experiencia por lo que le hizo Horacio Vázquez a Jiménez en el primer gobierno que emerge de la conspiración del movimiento 26 de julio con la muerte de Lilis. Horacio era el vicepresidente, le dio un golpe de Estado a su presidente, a Juan Isidro Jiménez. Y ahí viene la decisión, ahí surgen los bolos y los coludos. El gobierno del presidente Cáceres se distinguió por el proceso de reorganización del Estado Dominicano y porque invertía los excedentes de las aduanas en obras de infraestructura que contribuyeron con el desarrollo del país. Los principales fueron las obras viales que se iniciaron y el ferrocarril que lo continuó y lo proyectó para otros. Por ejemplo, de Santiago a Moca se completó, que ya se unía con Salcedo y La Vega y consecuentemente con Sánchez, dejó en proyecto un ferrocarril de Santo Domingo a Romana y las carreteras que se abrieron o caminos en la época que eran en futuro iban a ser carreteras. El gobierno de Moncáceres dejó listo el camino de Santo Domingo a Los Alcarrizos, que luego sería la autopista Duarte. También dejó listo el camino de Santo Domingo a Jaina, que más adelante sería la carretera Sánchez y la carretera que iba a la zona este del país. Se construyeron 250 escuelas en ese gobierno, que era mucho. Se le dio un gran apoyo a la educación. Se utilizó a Eugenio María de Osto, como un educador de primera, puertorriqueño él. Se le dio mucho énfasis y utilizó como ministro de Educación a discípulos de él y figuras nacionales competentes para dirigir esa cartera. En ese momento, las aduanas dominicanas eran controladas por el gobierno de Estados Unidos en virtud de la Convención Domínico-Americana, que fue ratificada por el Congreso Nacional el 3 de mayo de 1907, y la firma de este convenio fue la acción que más se le criticó al gobierno del presidente Cáceres. Si Ramón Cáceres no lo hacía, aunque estuviese mal hecho, no estoy juzgando si estuvo bien o mal, que él pues refrendara, que él oficializara el modo vivendi a través de la Convención Domínico-Americana de 1907. Claro que estuvo muy mal que nosotros hipotecásemos nuestro futuro financiero y político. Sin embargo, si Ramón Cáceres no lo hacía, otro iba a estar obligado a hacerlo. Ramón Cáceres fue asesinado en Santo Domingo el 19 de noviembre de 1911 por un grupo de opositores que lo atacaron a balazos en el momento que daba un paseo en coche por la carretera que conduce a Jaina. Al llegar a Guivia fue sorprendido por la emboscada que organizó el general Luis Tejera, quien era hijo del ministro de Relaciones Exteriores, el historiador y abogado Emiliano Tejera. Creo que la razón por la que se mató a Ramón Cáceres, por un lado estuvo el exagerado nacionalismo exhibido por Luis Tejera y su grupo y por otro lado estuvo el padrinazgo de Horacio Vázquez, su primo hermano, que lo llevó a esa posición de manera indirecta. Horacio Vázquez estaba en el exilio de Puerto Rico en ese momento y Horacio Vázquez había estado agitando a través de comunicados, a través de volanteo, acerca de la crisis política que venía generando la falta de democracia, el autoritarismo con que Cáceres dirigía el Estado. Yo particularmente entiendo que no, yo, verdad, que no tuvo. Naturalmente Horacio fue un hombre de carácter débil, tenía mucha presión y por eso se fue, se fue durante el gobierno de Ramón Cáceres al extranjero, verdad, donde hizo el manifiesto, entiendo que presionado porque eran grupos muy aprovechadores y lo demostraron luego en el 24. Luego del asesinato del presidente Cáceres, algunos de los participantes en el hecho explicaron que el grupo tenía el propósito de secuestrar al jefe del Estado, pero al ser enfrentado por el edecán dispararon contra Món Cáceres, pero que no era su intención matarlo. El hecho fue que lo hicieron, por más que dijeran, lo hicieron. Ahora Món Cáceres fue de cuidado, definitivamente, porque él tenía también, o por lo menos le habían dado informaciones de que se cuidara, de que pudiera existir o que existían amenazas de ese tipo. Y fue muy, muy confiado, sin lugar a dudas. En el incidente, el cabecilla del grupo Luis Tejera fue herido y luego ejecutado por disposición del jefe de la Guardia, general Alfredo Victoria. El fuerte, por así decirlo, del gobierno de Ramón Cáceres, que dejó el país en un estado relativamente modernizado, con un sistema en las comunicaciones mucho más avanzado que el que se tenía. Y sobre todo, en la agroindustria, en la agricultura, hizo avances, introdujo avances extraordinarios, a través de la ganadería. Los restos de Ramón Cáceres fueron dispuestos su traslado al Panteón Nacional, mediante decreto número 116-89, de fecha 26 de marzo de 1989, dictado por el Poder Ejecutivo. Es un personaje que tiene vivo su recuerdo en Moca, en donde hay dos museos que recuerdan sus acciones. Uno es el Museo 26 de Julio, en donde se muestra la historia de la muerte de Lilis. Este museo está en la misma casa donde cayó abatido el presidente Ulises Heró, cuya vivienda fue donada para estos fines por los descendientes de Jacobo de Lara. El otro museo es el Ramón Cáceres, que está en estancia nueva, en la casa donde vivió junto a su familia Mon Cáceres. Allí se exhibe desde la cama en donde dormía, la banda presidencial, un arma de fuego y otras pertenencias del presidente Cáceres. El objetivo de estos dos museos es mantener vivo, en la memoria de la sociedad, la gestión de gobierno de Mon Cáceres y el legado histórico de los hombres y mujeres de Moca, que dijeron presente cuando la patria los llamó.